Este minuto se está en la línea telefónica el fiscal general del estado, el doctor Fernando Valenzuela Pernas quiere referirse a esta versión de un presunto extorsionador en Cárdenas que se hace pasar por agentes de la policía ministerial, así que escucharemos al fiscal. ¿Cómo le va doctor? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias Hugo por esta oportunidad. El día de hoy me estoy enterando en diversos medios de la publicación de un presunto policía ministerial que así se hace pasar como tal y que está extorsionando a quienes se dedican a la venta de pirotecnia quiero pensar que pirotecnia es permitida. En cualquiera de los casos, quiero decirte que le he dado instrucciones a la policía precisamente para que se aboquen con las fotografías que se da a conocer en el medio se aboquen a localizar a esta persona para presentarlo ante el ministerio público y de igual manera a entrevistar a los que se dediquen a la venta de la pirotecnia para que presenten denuncia, no tenemos denuncia presentada al respecto. Sí. Sin embargo esto es en Cárdenas. Es en Cárdenas, sí. Hace dos días de hecho a mí me habían, de manera anónima, nos habían llegado al reporte se hizo un despliegue en coordinado con la policía municipal, hace cuatro días fue, cuatro días con la policía municipal, se detuvo un vehículo con dos personas a bordo pero se identificaron, inclusive son trabajadores del Instituto Nacional Electoral que presiden en la ciudad del Distrito Federal y que tienen su familia ahí en Cárdenas, se creditó todo eso y no pasó a más. Allí me enteré de que había alguien que estaba haciendo este tipo de, que estaba extorsionándolos pero no teníamos fotografía de ellos ni tampoco denuncia, los exhorté en aquel entonces a que denunciaran. Con la simple publicación, cada la tarea ya se repartió en la policía para que empiecen a buscar a ver de quién se trata. Aunque el hecho de avisarlo aquí, fiscal, pues esto va a dificultar las cosas, ¿no? Igual y se esconde esa persona. Así es, pero por el momento que deje de, si está haciendo ese tipo de ilícito, esa conducta, pues cuando menos va a ser disuasivo, que se abstenga de ello y no tenemos mayor información más que la publicada en medios en este momento. Ahora, lo de la pirotecnia, ¿eso ya es competencia federal? Es correcto, es competencia federal. La ley federal de armas de fuego y explosivos trae todo el procedimiento ahí para reglamentarlo. Pero ustedes podrían coordinarse, entiendo, con PGR o no va a suceder. Para esto, pues. No, en este caso vamos nada más, la extorsión, si es el caso, se encuadraría la conducta, sea o no la actividad reglamentaria por la federación. Pero vamos sobre la persona que está denunciándose en los medios. Lo que han apreciado ustedes por las imágenes, por la fotografía, pues, no aceptan que sea un integrante de la policía ministerial. Bueno, en aquella ocasión, hace cuatro días, cuando me dieron el nombre completo, lo checamos, no es un elemento de la policía. O sea, por eso los medios, quiero pensar, que por eso refieren que es un presunto policía ministerial. También los propios medios sospechan de ello. En aquella ocasión me dieron el nombre, lo checamos. Inmediatamente nos dimos a la tarea de... Nos dijeron en dónde estaba estacionado el vehículo, con las características que tenían que pudieran estar los extorsionadores. Pero bueno, ya te comento, no eran tales, pero tampoco el nombre correspondía a ningún agente activo. Ni tampoco despedido. Bueno, pues estaremos atentos, doctor. Un saludo. Gracias, Hugo. Muy buen día. Hasta luego. Buen día. Es el fiscal general del estado, el doctor Fernando Valenzuela Pernas.